hola chicas hola chicas que tal como está ya estamos de vuelta en minecraft y hoy os traigo una especie de truco de bug algo que lleva en minecraft mucho tiempo ya bastante la verdad pero el otro día me lo encontré por internet y me acordé de él y digo hostia pues voy a compartirlo con la gente entonces es una especie para es un truco vale pero se aprovecha de un bug así que utilizarlo pero regular ya lo que tenéis delante vuestra una pared de acuerdo no hay nada en esta pared una para en la que no hay nada pero sin embargo si yo me acerco y hago clic derecho sobre este bloque ahí tenéis una mina y card con diamantes escondidos donde está la maina card la main card está justo dentro de este bloque de acuerdo veis este bloque por dentro del mismo bloque está la main card así que nos estamos aprovechando de un bug de minecraft de acuerdo estamos haciendo que haya dos entidades en el mismo espacio como se consigue esto os lo voy a explicar de la siguiente manera primero tenemos que construir este alma toste y lo que hacemos es lo siguiente colocamos un blog que lo rodeamos y aquí colocamos una vía y encima una main card de acuerdo la marca pues podemos guardar lo que queramos que queremos guardar queremos guardar 64 de estos pues nada guardamos 64 de esto que es lo que hacemos a continuación rompemos este bloque con lo cual la main card cae en el suelo ahora colocamos un bloque ahí y bajamos colocamos otro bloque bajamos y colocamos otro bloque y bajamos y ahí está que puede ocurrir bueno pues puede ocurrir lo que está ocurriendo ahora como vosotros os habéis dado cuenta esto es un bug de acuerdo estamos haciendo que haya dos entidades en el mismo bloque entonces puede pasar que o bien como en la ocasión de entonces no se vea nada o bien como en la ocasión de ahora se vea casi que todo vale entonces en este caso habría que romper habría que quitarlo y habría que volverlo a veces ayuda a poner la vía a veces ayuda a poner la vía en ese en ese sentido pero vamos yo os digo estamos aprovechando en un de un bug de acuerdo tampoco hay que pedirle a veces va a funcionar perfecto y otra sin embargo a ver a veces funciona y a veces no funciona a ver si consigo que me salga una vez bien pongo eso pongo la vía hay gente que dice que ayuda a pegarle un pequeño empujoncito no sabría qué decirlo la verdad ahora vez ahora se ha quedado oculto contó y con eso ya os digo estamos aprovechando nos de un bug de minecraft de acuerdo entonces aunque esté oculto si nosotros nos movemos a mirándome glitchea depende también de si tienes puestos los tifán o si tiene un pack de textura o tiene otro el sistema glitchea entonces está curioso pero no es perfecto de acuerdo es una curiosidad no es para usarlo así algo muy serio como se puede mejorar bueno pues se puede mejorar de la siguiente forma teniendo en cuenta que vale aquí estamos en un desierto no hay nada absolutamente nada más que eso y entonces nuestra vista va directo a eso pero imaginar en un bosque en una selva o algo así un jugador que no seas tú si pasa por ahí es muy difícil que mire justamente en el lugar en el que se coloca el glitch de acuerdo entonces he construido esto vale si tú vas por un bosque o vas por una selva o vas por una zona que que tú no vas mirando tú puedes pasar y tú no ves nada de acuerdo tú ves aquí que ves aquí un montoncito con un poquito de agua que hay ahí vale pero si tú eres el creador tú sabes que en la esquinita justo solamente en la esquinita vale porque sería ese bloque pero como lo hemos tapado sólo en la esquinita está nuestra main card de acuerdo entonces es una curiosidad más que otra cosa ya digo no yo no guardaría todas mis diamantes en un servidor multiplayer con este en este sitio vale pero bueno es una curiosidad es una curiosidad que quería compartir lleva mucho tiempo en mine mine card y no me lo encontré el otro día y me acordé de ella y dije pues voy a compartirlo así que nada espero que haya gustado este truquito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y 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